Música ¿Cuáles son las tres mentiras de un mexicano? ¿Cuáles son las tres mentiras de un mexicano? Mañana te pago Mañana te pago La última y nos vamos La última y nos vamos Y nada más la puntica Y nada más la puntica, bueno Este es el resto Es un chile de verdad Pero como yo estoy aquí en México celebrando A sufrir Tiene un cobra ahí en la camiseta Así que hazle respeto a cobra No puedo respirar ¿Cómo esto puede ser un placer? Adicto, adictivo Y lo que quiero decir Que si quieren ver el review completo de la Gladiero Le voy a dejar el link aquí abajo en la descripción Y lo pueden buscar aquí Porque este video Y no hay otro que yo hice también Que no es completo Bueno, le voy a buscar el video de Javier Y le voy a dejar el link de la Gladiero Y el de Javier aquí abajo en la descripción del video Para que lo vean Porque este video que están viendo el video de México Es un desmadre La Gladiero Tequila Comida Mezcal Ají picante De todo De todo No, el video de México es especial Es especial ¡Gracias! ¡Gracias! tenemos a Javier que ustedes lo conocen preséntate mi amor hola yo soy Cristina y aquí el famoso Owen que ustedes ya lo conocen que llevamos hablando un montón de años y entonces acabo de brindar y me van a traer un trago porque esto era muy poquito y ahora empieza la aventura Aeropuerto Internacional La Paz hola Paz Bolivia hola Paz Bolivia tenemos ya GoPro y Action Cam funcionando por todas partes hay una allá afuera que se las voy a mostrar ahora y bueno vamos de salida y él no tiene gorra yo no sé con el sol como va a ser no sé pero bueno ya veré ya en una caravana de todos los gladiators se ven preciosos no sé si es Javier puede tener la toma ahí y la ventaja que como no hay de hecho vamos a hacer la toma del lado cógelos ahí cógelos ahí enseñalos ahí eso es lo que tenemos aquí ya no salimos de la caravana pero bueno estamos tratando de enseñar lo que tenemos ya no se puede pero por lo menos vieron de lo que estamos hablando ya eso parece un demon un hellcat lo que le han hecho aquí con este asesorio de mod parece increíble el sonido yo no me lo esperaba Javier tampoco se lo esperaba y en realidad este lugar La Paz Los Cabos donde vamos es para lo que es se fabricó este vehículo con estas características para salir a un paseo y disfrutar al aire libre esto no es un auto para todos los días no estamos hablando que es candidata a ser auto del año estamos analizando el sonido en Miami no suena así oye eso oye eso oye eso oye eso Voy a tomar la hora, pero veo que la manejaste en 4L Después de que saliste de la arena Sí, correcto Lo que vamos a colocar es 4L Y vamos a ponerlo en modo manual Después de la D lo ponemos hacia el lado izquierdo Para ponerlo en modo manual Esto lo que hace es desactivar el ESP Los controles de tracción Que te permiten que en la arena puedas estar haciendo sobre revoluciones Y los cambios le dejas adelante y atrás Exactamente Y lo que haces es mantienes revoluciones altas Con la velocidad en tercera, cuarta Para que tengas cierta inercia Si no vas muy despacio y te atascas ¿Lo dejo ahora en low? Ahorita lo dejas en low Y lo pones en reversa para salir aquí Y luego empiezas primera, inmediatamente segunda, tercera Y dejas que el coche empiece a fluir del movimiento Vale, gracias ¿Qué te ha parecido a la experiencia que estamos viviendo hasta ahora? Realmente yo no entiendo por qué Jeep Global no hizo el evento Para todo el mundo en este lugar es espectacular La verdad Yo sé que en Sacramento Le costaría menos Le hubiera costado menos Un poco más de logística tal vez Pero las playas acá son presionadas No hay nadie absolutamente Exacto Hay playas milgenes totalmente Hemos recogido un poco de basura ahí La verdad que asqueroso la gente Que no entiendo cómo Bueno, ahora va nada Vamos a ver Vamos a meternos ahora Si nos dan la oportunidad otra vez De correrlo en la arena sobre el agua Vamos a hacer esa Esa hazaña Bueno, no sea grande Porque esta camioneta Tiene potencia Tiene tecnología Voy a hacerlo todo Así que Si el conductor sabe lo que está haciendo La camioneta Vale, yo la voy a poner en low Pero la voy a poner en manual Para dar los cambios yo con la mano Y controlar yo Pero voy a ver Si nos dan la oportunidad De meternos en el agua Aquí las olas son grandísimas Hay que tener mucho cuidado Porque te ala Que manices en Japón Te ala Entonces sí Nada O sea Vamos a tener A mí me parece Una distancia prudente Con el auto de enfrente Por favor Sí, claro Hoy tenemos que ver un baño A ver los coches del scouting Mi nombre es Estefan Trindade Yo formo parte de Offroad México Offroad México Una empresa organizadora de eventos Para la industria automotriz Hoy estamos aquí en Los Cabos Con la presentación del nuevo Jeep Gladiator ¿Por qué Los Cabos? Los Cabos Un escenario verdaderamente espectacular Tenemos por supuesto el mar Que siempre ayuda en cuanto a escenarios Pero no nada más es el mar Sino es el mar La montaña La playa La autopista Las carreteras libres ¿Tenés a la dirección tantito? ¿Tenés a la dirección tantito? Los dos Gladiators Que avance por favor Para poner el control De descenso Tiene que estar en 4 low Yo lo voy a poner cuando vaya a bajar Allí ahora Porque si no no funciona Y yo también lo voy a poner en manual Ahora veníamos en automático ¿Qué vivimos hoy? Lo que vivimos es una experiencia De conducción Con el nuevo Gladiator En donde pudimos probar Los controles de tracción El control de descenso La estabilidad en la carretera Escenarios espectaculares Para fotografías y video Justamente para ustedes Los medios de comunicación Que desde nuestro punto de vista Como empresa Eso es lo que más se necesita ¿Qué? ¿Por qué no? En Costa Rica Ahora aquí en México Yo vuelvo a Costa Rica Vamos a Canadá Vamos a California Yo estuve en Chile también Estuve en San Domingo No, pero ese no es en los Pacíficos Y voy a volver a Costa Rica El día 29 Pero después tengo que ir a Brasil Todo eso son Instagram Stories Que tengo que hacer Muy bueno, muy bueno Yo voy a este tipo de eventos No sé ¿Cuántas veces al año? 50 veces al año Es el mejor evento Que he ido en mi vida El paisaje El auto Porque yo soy de camioneta El lugar espectacular La comida No se le imaginan El tratamiento La atención El detalle De ahora en adelante Les voy a decir a las compañías En Estados Unidos Que aprendan A hacer un evento de prensa Yo creo que hay Hay todo en México Simplemente es Buscar de forma correcta Enterarte Que la noticia Por supuesto Vende Y la noticia No siempre es La vida real El día a día De lo que se vive Siempre Bueno, claro Como en todos los países Hay que cuidarse Buenos y malos Hay en todo el planeta Hay que estar Del lado de los buenos Siempre Y sobre todo Irte en lugares Que consideramos Y investigamos Que son seguros México tiene Yo creo que un 90% De zonas seguras Y un 10% Como en otros países Las zonas delicadas Esta gente va rápido Javier 120 Wow Y esta noche A las 9 ¿No? A las 9 de la cena 8 8 A las 8 de la presentación Bueno Nada Ya lo publiqué Lo que voy a publicar Hacia tiempo Si no es el mejor evento Pero este ha quedado En mi vida Uno de los mejores ¿Ok? De los mejores El mejor El mejor El mejor Vamos a hacer un evento De presentación De tequila Vamos a hacer Un chef Tenemos una chef privada Vamos a hacer Tentamos un barco Vamos al mar O sea El día de mañana Espera Yo lo voy a grabar Aparte Metimos un coche Verdaderamente Prácticamente Hasta dentro Del mar Tú fuiste Parte de esta aventura Y lo que nos gusta En esta particular Plaza Es esa posibilidad De escenarios Ahora estamos aquí Ya en el hotel Donde ustedes van a quedar A dormir En este hotel También Pues por supuesto Un hotel de primer mundo El hotel Montage Acabo de llegar al hotel Y me dan Este ¿Cómo se llama? Tequila ¿Qué? Tequila Tequila refrescante Don Julio refrescante Para que Lleguen al hotel Y me dan una buena Bienvenida aquí Así que bueno Sigo insistiendo Con que El evento Que ha preparado Esa es primera Y vamos a probarlo Tiene Es especial Tortilla Tiene Viene siendo Tortilla Sal de tortilla Escarchado Está súper rico ¿Te gusta? La verdad Sí Qué bueno Bueno Vamos a probarlo Wow Está súper rico Mejor Hola Hola bienvenido Soy Carlos Soy el chef Y el dueño De aquí De Carlitos Place Restaurante Les estamos enseñando Un poquito aquí De mis juguetes De lo que hacemos Todos los días De lo que nos gusta hacer De ir a acampar De hacer las cosas De off road Y también Lo que es la cocina Y ahora Vamos para restaurantes Para enseñarles Los manjares Que hacemos aquí En Baja California Esto es una meja Chocolate Algo nativo De aquí De la región Para mí Como chef Como alguien Que soy de aquí De Baja California Y ser orgulloso De ser patachorreada Patasalada Ser de aquí De Baja California Es usar cosas Que son de aquí Como las mejas Chocolate Siempre lo comemos crudo Yo estoy aquí Aprendiendo Y tú me acabas De decir Que si toma un tequila Uno se le para el pezón Explícame eso bien Porque me dejaste Me dejaste preocupado Ahí No, preocupado No Intrigado Yo creo que estoy preocupado Está entusiasmado Quiere alterar el sexo Hay que tomar un poquito De mezcal Un poquito de tequila Para que se le pare el pezón Levante la nalga Y coge rico toda la noche Tiene ese acento medio cubano Que le sale de momento De la Iboricua No sé ¿Y cómo es el tema? Para tomar mezcal Y para todo bien También Ya lo saben Hay uno larguísimo A ver tú Mi amor Amé la historia Tú estás calladita No, aquí estamos Porque tiene que tomar más tequila Yo no estoy contentada Ella representa A un tequila Y la siento calladita Tú no sabías Tú no sabías lo del pezón Ahorita Ahorita No, no Esas cosas son desconocidas para mí Yo sé de agaves Y ahorita Lo importante es Estar aquí con el chef Más tarde Daremos Qué política eres Eres política Estás trabajando Estás trabajando Estás trabajando Estás trabajando Estás trabajando La chef sabe bien Que somos diplomáticas Hoy es un día libre Hoy no se trabaja Estás trabajando Quiero conocer Bueno, pero uno sabe Que cuando disfruta las cosas Nunca trabaja Oh my God Qué política La voy a poner para senador aquí Cuando se mueve aquí La voy a recomendar para senadora No puedo decir nada malo Pero algunos de mis platillos Son de boca grande Así que si usted tiene la boca grande Y le cabe mucho en la boca Mire Podemos agarrar este platillo Hacerle así Bueno, vamos a ver si yo puedo Que me mande el jugo de cuatro limones Por favor Y poquito jugo de maracuyá Sí Sí se pudo Tienes callito todavía De ahí Desconclado No puedo Dale, ¿cómo que no puedes? Abre ¿Quienes salir? Abre Todo Ah, no, no Este fue medio maratón Javier, ¿cómo ahora? Javier Espera, espera Espera Fíjese el arroz Wow Este sí sabe de Cubanazo Se me cayó un pedajito O sea Yo me voy de aquí Yo me voy de aquí No, no, no Lo dije mal Lo dije mal ¿Qué dije? Certificamelo, por favor Quiero decirlo bien Y al ojo, ¿no? Ya sabe lo que le pasa Y no voy a hacer Y no voy a hacer que sea verdad eso Bueno, chef Se me fue la frase Para que se le aflojen las piernas Y se le ablande el corazón Y que no le duela nada ¿Tú ves lo que te digo yo? O sea ¿Quién toma una clase de tequila? No te enseñe los detalles Íntimos de tequila ¿Quién toma una clase de tequila? y No te enseñe los detalles Chau ¡Verdad! ¡Suscríbete al canal!